Nuestro Pío, Nuestro Pío, Nuestro Pío, Nuestro Pío, El canto más perfecto es el canto del grío, Todo somos conséquentes dos golosos, Yo no quiero las alas de Pegaso, Yo no quiero las alas de Pegaso, Yo no quiero las alas de Pegaso, De alias, doctor, el friso sonoro que fluye la fuente. El estipillo, 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 el canto más perfecto, es el canto del grío. No, 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 no. Los palillos de mis dedos, los palillos de mis dedos, no, 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 ritmos, 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 ritmos. El estipillo, 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 el canto más perfecto, es el canto del grío.